Como es que se trata de un momento de homenaje, de imaginación Bueno, yo quiero decirles que soy muy satisfecho porque allá en el mundo mágico donde nosotros estamos Pues decidieron escoger a la más linda, a la más hermosa y a la más varonil para contarles esto Esa es una historia muy bonita, muy bonita Algunos la conocen como la bella de un niño ¿Si la han escuchado? Una chila que se la va a estar durmiendo hace como las adolescentes de un niño Tienen horario invertido y toda la magnitud Pero en esta historia la protagonista no es ella Esta historia se desarrolla en un mundo mágico En un mundo donde hay árboles mágicos Donde hay hadas mágicas En donde también como las buenas historias Pues hay un príncipe Aunque este príncipe se vuelve rey En esta se vuelve rey, no se queda príncipe toda la vida Si se han dado cuenta en la mayoría de las historias El príncipe se queda príncipe Yo no sé cómo hace Se queda príncipe y nunca lo corona A la reina que creo que no Y la historia también tiene una princesa Que pues en el caso de la historia que todos conocemos No, no soy yo, es ella Un aplauso para la princesa Gracias Pero la protagonista de esta historia Que es la reina del reino mágico Se llama Maléfica y su ayudante fiel ¿Dónde está la ayudante? Les presento a la reina del reino mágico Un aplauso por todos para esta Ahora sí, carmigo Un aplauso por todos para esta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!